hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del gran premio de australia 2017 fórmula 1 bueno el pasado fin de semana se disputó el gran premio de australia la carrera inaugural de la nueva temporada 1017 fórmula 1 como lo ha sido desde siempre desde 1996 en el en el circuito callejero de albert park en melbourne y bueno y como sabemos el ganador de la carrera el que no me lo esperaba es el alemán de ferrari el tetracampeón mundial sebastián fetel como sabemos el piloto estrella de ferrari fue el gran ganador de este gran premio de este pasado gran premio australia 2017 fórmula 1 y y bueno y también sabemos qué los dos mercedes completaron el podio porque segundo terminó el ex campeón británico luis hamilton y el debutante finlandés en mercedes falter y botas y bueno básicamente fue un fallo un fallo de la estrategia de mercedes lo que lo que le cedió la victoria al alemán de ferrari el piloto estrella ferrari y bueno también podemos destacar que el lance troll lamentablemente en su carrera de debut terminó abandonando y además antonio giovinazzi fue el debutante también de esta temporada 1017 fórmula 1 porque como sabemos antonio giovinazzi está reemplazando a pascal berlein debido al accidente que tuvo en la pasada edición de la race of champions y bueno espero que berlein pueda tomar él pueda retomar su lugar en sauber y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao y dentro de una semana más será el gran premio de china en changái adiós camifuera chao